Reflexión. Para realizar este monitoreo de forma constante, han establecido un indicador mostrando un ratio de avance que debe estar entre 30 a 40 por ciento como rango aceptable para alcanzar los objetivos generales de la consultora. ¿Para qué servirá a la empresa establecer estos indicadores en el trabajo de su empleado? Pasos para crear indicadores y monitorear el logro de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo va a medir cada acción? ¿Qué datos podrá extraer? ¿Qué datos interesa para analizar los resultados de cada acción en relación a los objetivos? ¿Qué indicador puede cuantificar con estos datos? Ejemplos de indicadores. Ratio de reclamaciones. Reclamaciones entre compras por cien. Segundo ejemplo. Rotación de stock. Consumo de existencias entre el total de existencias por cien. Incremento de ventas. Ventas del mes en curso menos ventas del mes anterior entre ventas del mes anterior por cien. Finalmente, índice de fidelización de clientes. Número de clientes por el número de compras totales entre cien. Ideas principales. El monitoreo de los objetivos a través de indicadores de medición son herramientas que no solo apoyan a saber si se está alcanzando los objetivos, sino que además permiten implementar mejoras para corregir las desviaciones. Establecer indicadores a cada empleado nos permitirá controlar de manera constante su labor cotidiana y medir su contribución al logro de los objetivos más específicamente. Muchas gracias. 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 Gracias.